Sí, en realidad lo que hacemos nosotros es trasladar al Parque de la Ciudad nuestra antigua Escuela Municipal de Tránsito que está funcionando en el autódromo con instalaciones propias, con un salón de usos múltiples a los efectos de dar las charlas. También en este predio va a estar funcionando el área de trabajo comunitario y muy pronto estaremos habilitando el área de manejo, digamos, que el año pasado se aprobó la ordenanza y estaríamos en condiciones de aplicarla a partir de este año. ¿Por qué fue la decisión de trasladarlo aquí al Parque de la Ciudad? Bueno, nosotros veníamos con un convenio con el autódromo hace bastante tiempo y bueno, necesitábamos también, teníamos un gran anhelo de tener nuestra propia escuelita. Así que bueno, este es el puntapié inicial, logramos equiparla con todas las necesidades que necesita el área para poder brindar las charlas, como ustedes ven, armamos la pista de evaluación y bueno, con todo lo que requiere la ley para que nosotros podamos otorgar la licencia de conducir. ¿La ley nacionales? La ley 24.449 exige que tengamos estas cuestiones y por supuesto son requerimientos de la agencia nacional que es la que rige cuando nosotros otorgamos las licencias. ¿Y la gente va a poder venir a practicar también para aprender a manejar? Por eso, esa es una segunda etapa que calculo yo que no más de 30 días estaremos habilitando. La municipalidad ya está llamando a concurso a los efectos de poder adquirir un vehículo doble comando para poder enseñar a conducir. Así que esa es una etapa y como ustedes verán al fondo ya tenemos más o menos lo que va a ser la pista para que podamos enseñar el manejo. La gente va a tener que venir aquí iniciando los trámites en Rebollo, digamos, en el centro de emisión de licencia, se le hace la parte médica, todas las cuestiones esas y después sí, vienen acá para la charla teórica y la evaluación práctica, digamos. Calavera, desde el área de tránsito, ¿qué piensan de los accidentes que ocurrieron en la 40 estos días por no respetar el semáforo? Bueno, nosotros estamos trabajando, venimos trabajando desde el año pasado en un programa antisiniestro, le hemos puesto el nombre, trabajando con la policía. Nosotros llevamos recabado toda la información de los últimos tres años en accidentología de la zona, por eso por ahí hemos hecho en los horarios picos donde las estadísticas nos han mostrado de que han existido accidentes, hemos realizado controles y hemos realizado también presencia, los efectos de por ahí reducir la velocidad de la gente que transita en esas avenidas. Calavera, ¿quién es responsable de esa avenida 40? Es ruta nacional 12 porque estuvimos averiguando que no corresponde ni a la municipalidad ni a la provincia hasta ahora por no haberse construido la autovía de la traza urbana. Sí, bueno, ahí está justamente en construcción de la traza urbana, no nos corresponde realmente a nosotros, pero yo creo que hay una cuestión superior que es la accidentología que se está dando todos los días. Nosotros, sí, 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 y nosotros estamos interviniendo, digamos, en conjunto con la policía, en conjunto con otras entidades, estamos realizando, como les estaba diciendo, concientización, tratando de que la gente pueda entender de que una vez que empieza la travesía urbana debe reducir la velocidad, debe respetar los semáforos, digamos, todas estas cuestiones las estamos trabajando. Ayer charlábamos también con vecinos de la exruta 213 que nos decían que están prácticamente sin señalización, muy inseguros. Sí, nosotros en lo que es la exruta 213 hemos hecho un esquema de señalización nueva, también ahí estamos trabajando, por supuesto, en el que el transporte urbano deberá ir por las colectoras, así que se está haciendo un trabajo en conjunto. Hemos hecho también, hemos puesto algunos radares por pedido a la policía también en esa zona, que también han ido a hacer algunos controles. La verdad que es una zona neurálgica, es uno de los puntos negros, si se quiere, que nosotros tenemos identificados. Y en los últimos tiempos todos los operativos que hemos iniciado con el área, los hemos iniciado desde aquella zona, digamos. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidos con nuestro equipo de trabajo, con este nuevo espacio, porque esto era un sueño, digamos, que hoy se cumple por, que esta es la casa propia, digamos, el sueño cumplido es la casa propia. Siempre teníamos que por ahí estar dependiendo, digamos, cuando estamos en el autódromo, de que no haya carrera o no se utilice en la pista, digamos. Por ahí era algo que se nos complicaba siempre en la parte de las instrucciones teóricas, más que nada, y en la parte de la prueba práctica. Nosotros en las escuelas estamos trabajando, digamos, justamente, entendiendo la importancia, la importancia de lo que es la seguridad vial, digamos, de cuidar la vida del ciudadano, del vecino, digamos, para que esto día a día vaya mejorando, porque consideramos que la instrucción es muy importante para las generaciones futuras, digamos. Tal vez ni nosotros siquiera veamos los resultados de esto, pero yo creo que en algún momento se va a tener que llegar a concientizar, digamos, de que las cosas hay que hacerlas bien. Y es justamente ese el trabajo que nosotros nos abocamos, digamos, de hacer lo mejor posible en las instrucciones. ¿Voy para hacer un trámite para sacar la licencia? ¿Se hace todo en este lugar? Sí, primero el trámite arranca en la parte del centro de admisión de licencia, que está en la calle Rebollo y Líbano. Una vez que se anota ya, hace la parte del examen psicofísico, que consta, digamos, de la revisación médica, de que la persona tenga, digamos, las condiciones psicofísicas para poder manejar un vehículo, digamos. Después de eso, tiene que hacer una charla instructiva, que por pedido de la agencia, digamos, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tiene que tener una duración mínima de 5 horas. Luego de eso, tiene que hacer un examen teórico, donde la persona tiene que demostrar que incorporó los contenidos de la legislación vigente, ya que la ley te pide que tiene que tener pleno conocimiento de ella para poder manejar, digamos, para poder conducir. Una vez que realiza el examen teórico, aprueba el examen teórico, recién está habilitado para rendir el examen práctico, que es donde se toma acá en este lugar, digamos, en la escuela vial, digamos. Está todo diseñado como para que se pueda tomar práctico tanto de motos como de autos y de camiones también. Hay mucha gente, ¿no?, que se acerca para adquirir sus nuevos carnet. Sí, tenemos mucha demanda. Para tener más o menos referencia, estamos teniendo 40, 50 personas en cada charla. Y tenemos charla de lunes a sábado. O sea, los 6 días a la semana estamos realizando la capacitación. En cuestiones técnicas, este lugar está pensado exclusivamente para esto, ¿no? Justamente. Este lugar está diseñado para hacer la prueba de conducción, digamos, no solamente el manejo, porque también a eso tengo que agregar la conducción. La persona tiene que saber, digamos, señalizar una maniobra, respetar un peatón, un semáforo, un cartel de pares. Porque justamente es acá donde se ve, digamos, si la persona incorporó esos contenidos, digamos. Bueno, a partir de ahora, entonces, aquí en el Parque de la Ciudad. Aquí en el Parque de la Ciudad es el lugar donde estamos instalados, donde es nuestra casa propia. Ya no estamos más en el autódromo, digamos. O sea, que todo lo que sea los trámites prácticos y teóricos se van a hacer acá, tanto como las charlas instructivas. Pudimos cumplir el anhelo de tener una escuela municipal propia. Nosotros durante mucho tiempo se ha trabajado en conjunto con el autódromo de la Ciudad de Posadas, donde utilizábamos un espacio que nos cedían a partir de un comodato, al cual agradecemos al automóvil que nos haya permitido trabajar en conjunto durante este tiempo, pero siempre fue el desafío, el anhelo tener el espacio propio. Así que se ha construido en este lugar y se ha hecho también la pista para hacer la prueba. Así que estamos muy contentos porque significa una inversión que va a quedar para la Ciudad de Posadas, una respuesta que era necesaria en este proceso de tener nuestra propia sede, la escuela municipal de manejo. Así que bueno, estamos contentos de haber podido lograr y seguir profundizando esta inversión que intenta que nosotros a partir de un elemento tan vital y tan importante que significa el carnet de conducir, y el carnet de conducir a partir de la responsabilidad que tenemos todos de manejar prudentemente, cuidadoso, sobre todo en el conocimiento de la norma y a partir del conocimiento de la norma, el respeto de la norma que es fundamental para vivir en comunidad. Intendente, los resultados del observatorio, que arrojaron el observatorio vial, ¿esto también de alguna manera incide en todo lo que va a ser la nueva política en materia vial aquí en la provincia? Sí, a ver, vivimos momentos y en estos días hemos tenido noticias no agradables que necesitan urgentemente tener y tomar conciencia del respeto por las normas. Parece que es fundamental, primero que conozcamos las normas. Siempre planteo esto de que cada uno que está al frente de un volante debería saber todas las normas que sean, el respeto por las normas, la exigencia de que ese respeto lo que está haciendo es cuidar la vida de que conduce y también de las otras personas. Y bueno, nosotros vamos a seguir profundizando esta política, lo que nos permite es el trabajo del observatorio vial, es ver cuáles son las arterias con mayores complicaciones, dificultades y profundizar. Nosotros ya venimos descentralizando mucho todo lo que tiene que ver el área de tránsito, sobre todo teniéndose en distintos puntos alejados, porque eso nos permitía desde muy temprano poder estar prestando un servicio en aquellos lugares donde no había, por eso tuvimos la descentralización y hoy tenemos espacios de la dirección de tránsito ya no solo en la base que estaba sobre la avenida Urquiza, sino que hay una también en Villacabello, otra en Itambémini y también tenemos una en Miguel Anús que nos permite no solo cubrir el horario matutino de las escuelas de esos barrios que antes no se podía hacer, porque obviamente por la distancia no llegaban, sino también poder tener una estrategia de trabajo en aquellas arterias que siempre tienen algunas dificultades y algunas complicaciones. ¿Algún tipo de trabajo? ¿Se necesita elaborar o habilitar otras oficinas de emisión de licencia de conducción? Nosotros tenemos ya hechas todas las obras de infraestructura y todas las acciones necesarias para que podamos funcionar con dos centros emisores más, que sería uno en la zona de Villacabello, en la delegación de Villacabello, y otro sería en la delegación de la Dolores Norte, que es la avenida Cocomarola, casi Ruta 12, casi 40, estamos esperando y hace bastante tiempo que la Agencia de Seguridad Vial nos habilite, tenemos que saber todos que los carnes de conducir que nosotros emitimos son carnes de conducir nacionales, con lo cual están regidos bajo la Agencia de Seguridad Vial Nacional y son ellos los que nos tienen que habilitar. Las obras ya están hechas y todo está como para que la habilitación está. Lo que pasa es que hace bastante tiempo que estamos pidiendo que nos habiliten, porque es necesario, en la ciudad de Posadas, con la cantidad de habitantes que somos, que somos cerca de 320.000, no puede seguir funcionando en un solo lugar, que es el Palomar y que tiene las complicaciones y las dificultades que padecemos todos los posaños cuando tenemos que intentar emitir. Entonces, esta inversión está, en el caso de Villacabello, ya hace un año que la tenemos concluida las obras como para poder lograr la habilitación. En el caso de la Dolores Norte, tiene casi 6 meses de finalización de la inversión que tenía que hacer el municipio, así que estamos ansiosos de que eso nos llegue pronto, esa posibilidad, porque sin lugar a dudas es un beneficio para toda la ciudad. ¿En esta ocasión hay algún operativo en especial de tránsito? Vamos a trabajar mucho en conjunto con la provincia, que siempre lleva adelante el operativo Catarata, pero más allá de los operativos de tránsito, siempre quiero rescatar que el cumplimiento de las normas no se puede dar porque exista o aparezca o no aparezca un inspector de tránsito. Hay que respetar el semáforo rojo, hay que respetar las normas de tránsito, porque eso tiene que garantizar que todos entendamos que vivimos en comunidad y muchas veces eso no ocurre y después tenemos que lamentar situaciones. Así que trabajaremos, insisto, lo que el Observatorio de Seguridad Vial nos ha permitido a nosotros es tomar dimensión de dónde han tenido dificultades y poder profundizar en los controles ahí. Pero insisto, las sociedades no crecen por mayores controles, sino por mayor conciencia por parte de cada uno que estemos al frente de un vehículo.